¿Qué tal? Sean bienvenidos un día más en este punto de vista para hablar de cuestiones relacionadas con el ámbito municipal, en clave de política municipal. Saben que en estas últimas semanas por esta mesa de conversación han pasado los portavoces de cada uno de los grupos políticos de los partidos que conforman el arco del Ayuntamiento de Ciudad Real, el arco político de nuestro consistorio. Para cerrar esta ronda de entrevistas tenemos que hablar con la portavoz del equipo de gobierno, con la portavoz del Partido Socialista, Sara Martínez. Señora Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí para hablar de cuestiones de política municipal. Política que, si me lo permite, le voy a empezar hablando o preguntando, mejor dicho, por el estado de salud de la alcaldesa de Ciudad Real después de su reciente operación. No solo lo permito, sino que lo agradezco. La verdad que las muestras de cariño de todo el mundo, de toda la ciudadanía son grandes. Ella se encuentra mejor todavía recuperándose después de la operación y con muchas ganas de volver. Quien la conozca sabe que no se ha separado de la actualidad municipal, pero bueno, ahora es el momento de recuperarse, de estar en casa tranquila y de volver con más fuerza. Bueno, esperamos una pronta recuperación para la alcaldesa de Ciudad Real. No sé si eso les ha influido en algo en cuanto a gestión en el equipo de gobierno. Bueno, pues en cuanto a tener que estar todavía más pendientes, a darlo todavía más también por ella, porque al final somos un equipo y falta la pieza fundamental. Entonces, pues te exiges el doble, pero bueno, como ya te digo, ella ha estado pendiente y bueno, la verdad que dejamos todo planificado y tranquilos, tranquilos por ella, sobre todo, porque al final, bueno, aparte de alcaldesa, es persona y bueno, lo que queríamos es que ella estuviera también tranquila y que, bueno, pues dar lo mejor de nosotros en este tiempo que ha sido difícil. Bueno, pues vamos ya con las cuestiones de la actualidad en clave municipal. La actualidad que en estos tres años han tenido algunos referentes comunes, por ejemplo, la limpieza de ellos, si le parece, hablamos un poco más adelante y han tenido otros componentes que son de reciente ingreso, como por ejemplo, el estado de las calles de Ciudad Real. Después de las últimas lluvias, ustedes hicieron, digamos, un plan urgente para arreglar algunas de esas situaciones, después aprobaron una partida presupuestaria para también seguir renovando un poco pues el estado del firme de algunas calles. No sé en qué momento se encuentra ese proyecto que ustedes aprobaron hace algunas semanas. Pues si se ha fijado la ciudadanía, ayer mismo ya comenzamos con la empresa, porque fue un contrato menor por urgencia, porque no tenemos los elementos ni la maquinaria para hacer ese saneo, ese fresado y ese bacheo en caliente. Y ayer mismo con Sprite fuimos marcando las zonas donde se va a hacer ese bacheo, que no es asfaltar una calle entera, el bacheo es diferente, es sanear una zona y bachearlo bien. Bien, ayer empezamos y calculamos que para principios de la semana que viene ya la empresa empiece, porque también hay que coordinarse con policía local, porque habrá algunos cortes de calle, como digo, es toda la zona centro, Juan II, Postas, Reyes, Caballeros, Calatrava, Jacinto, entonces, bueno, pasan autobuses, coches, entonces, bueno, tiene que ser un trabajo coordinado con la empresa y policía local. En total, no sé si sabe las calles que se van a actuar y el plazo un poco que va a tardar. El plazo serán una o dos semanas, tiene que ser rápido por lo que le digo, porque es muy complicado el cortar tanta calle en el centro, y es esa zona centro, o sea, es lo que le he dicho, Postas, Calle Reyes, Caballeros, Calatrava y Jacinto, y la vuelta un poco, es eso lo que vamos a hacer, y se pueden ver, porque están todas las marcas en la calzada de lo que se va a hacer, esos trozos que están, la verdad, hundidos y en mal estado. Con esas dos iniciativas, con este plan y con el anterior presupuesto que ustedes también aprobaron, de 25.000, 23.000 euros, creo que recordar. El contrato es de 23.000 euros y luego hemos aprobado dentro del presupuesto 70.000 euros para un acuerdo marco de rebacheo, que eso ya se irá haciendo durante todo el año. Al tener un acuerdo marco, eso te facilita, porque tú cada mes puedes ir haciendo saneo de firme, pues más continuo, más periódico, y que no tengas que llegar a la situación en la que estábamos. Esto es una dejadez de mucho tiempo, esto no se produce solamente en tres años que hayan estado las calles, hay que hacer un saneo continuo y eso es lo que faltaba. Con estas dos iniciativas y con nuestro propio rebacheo municipal, que también hacemos, porque si la gente se ha ido de cuenta, también en todas las rondas, en las rotondas también de las afueras, ya sea carretería de Valdepeñas, la rotonda del Cubato, del Quijote Azteca, carretería de Fuensanta, también hemos ido a Avenida del Ferrocarril, hemos ido haciendo saneo de firme, que estaba en mal estado. Faltan calles principales, Avenida de los Reyes Católicos comenzará también esta semana, pero eso son ejecuciones del área de urbanismo, porque son asfaltados completos y proyectos de obras completos. Sí, le iba a preguntar si con esas dos iniciativas se daba respuesta a la situación del firme en Ciudad Real, o tienen en proyecto a lo largo del año un plan de asfaltado de calles. Tenemos las obras mayores que se están haciendo y también un plan de asfaltado de calles, de otras calles que no entran dentro de la consideración de obras mayores, como puede ser Avenida de los Reyes Católicos, que es muy demandada, Lagunas de Ruidera, Tablas de Deimiel, también, que son dos avenidas y parques de cabañeros que también necesitaban ese arreglo, y luego desde Urbanismo se está trabajando en un plan de asfaltado de calles, bueno, pues calles un poquito más pequeñas, Olivo se asfaltará, por ejemplo, que está también por aquí, y también trabajaremos en otras zonas de la ciudad, también en barrios que también hacen falta. ¿La Avenida de los Reyes Católicos tiene fecha ya para el inicio de obra? En esta semana, en Junta de Gobierno Local, el lunes aprobamos un plan de seguridad y de calidad un poquito más especial que los tradicionales coordinadores de seguridad y salud, porque al ser una obra de 900.000 euros y una obra de mayor envergadura, pues tienen que ir haciendo catas, tienen que ir midiendo cómo está el firme, y se aprobó el lunes en Junta de Gobierno Local, así que yo espero que ya para la semana que viene podamos empezar a ver movimiento en una obra que es muy demandada por la ciudad y lo comprendemos perfectamente. Los que pasamos con el coche los sufrimos diariamente, y es el hospital, es un sitio de referencia también para toda la provincia, y bueno, había que arreglarlo. Me hablaba de la Junta de Gobierno Local última, de este pasado lunes, una Junta de Gobierno donde aprobaron también hacer contrataciones temporales, creo que hasta 18, y las áreas, los servicios que se van a reforzar fundamentalmente, son limpieza y urbanismo, y ahí hilo con el tema recurrente de la limpieza en la ciudad, este número de contrataciones que van a suponer, en qué se van a traducir, para un poco dar cambio a lo que es una situación que ha generado durante estos últimos tres años, los tres años de gobierno del Partido Socialista, muchas críticas en la calle. Mire, esto hay que explicarlo desde la perspectiva de que cuando nosotros llegamos aquí al Ayuntamiento, el servicio de limpieza como tal estaba mermado de personal, con un servicio público que tú estás prestando con poco personal, al final no es lo efectivo que debiera de ser. Es verdad que dicen, ¿por qué se contrata ahora? Bueno, porque hemos aprobado un presupuesto, sin presupuesto no puede haber contrataciones temporales. Al haber aprobado el presupuesto, ya entra en vigor, hemos podido hacer estas contrataciones. En el área de limpieza van 10 temporales, 10 operarios de servicios múltiples temporales, 10 barrenderos o barrenderas para quien... Y luego uno, otro más, pero que es cubrir una vacante que ya existe, o sea, es de larga duración. Se va a traducir en más personas trabajando por la ciudad, al final lo que tenemos que hacer es cuadrillas mayores y llegar a más sitios, y trabajar también mañana y tarde. Ahora por la tarde se están sacando las barredoras también para limpiar, para baldear. Antes no ocurría eso, ¿por qué? Porque no había categorías suficientes de operarios y de conductores que pudieran trabajar por las tardes. Eso lo hemos mejorado. Se han mejorado, sobre todo, cómo trabajar en los barrios y cómo trabajar esas cuadrillas que antes no había esa planificación, y sobre todo más personas. Y luego en septiembre también, con los planes de empleo, las áreas fundamentales de refuerzo son limpieza y mantenimiento, porque necesitamos dos servicios que son esenciales y que tiene que prestar un ayuntamiento con más personal. Y de contrataciones también en el área de infraestructuras y de licencias en urbanismo. Necesitamos más perfiles técnicos, ¿para qué? Para apoyar en licencias, para apoyar también en proyectos. Tenemos en este presupuesto, hemos aprobado casi un millón de euros en inversiones. Eso se traduce en que hay que hacer proyectos por un millón de euros y se traduce en que necesitamos personal para realizar. Nuestros servicios municipales se están realizando. El área de urbanismo no está parada para nada, sino que vayan y que lo comprueben cómo están trabajando los arquitectos y las arquitectas, ingenieros técnicos, obra civil, en los proyectos que estamos sacando. Y eso se traduce en las inversiones que se están viendo. Pero aún así necesitamos más, porque cuando quieres ser ambicioso y quieres trabajar por una ciudad, o tienes el personal o es muy complicado. Imagino que cuando dice el área de urbanismo no está parada, se refiere a las críticas del Partido Popular, críticas que en el último pleno incluso supusieron la comparecencia del concejal de urbanismo, precisamente del grupo de oposición, porque critica la tardanza que se está teniendo en materia de licencias y porque añadían una cuestión nueva al respecto de la EDUCI. No sé en qué momento, en qué situación está ese proyecto tan ambicioso para el Ayuntamiento de Ciudad Real, para la ciudad en definitiva. Pues en el último pleno, como sucedió, fue la comparecencia del compañero, del concejal de urbanismo, que no fue nada más que dar explicaciones que podía haber sido con una pregunta como normalmente hacemos en todos los plenos. Lo que pasa que, bueno, quisieron dotarlo de esa teatralidad, que es una comparecencia, no pasa nada. El compañero dio todas las explicaciones que las tiene que dar y simplemente en el área de licencias es cierto que hay un retraso por falta de personal que estamos trabajando a partir del presupuesto y con la reorganización de los servicios. Nada que no ocurriese en la etapa anterior, porque es cierto que faltan personal por las leyes que hay en el Gobierno central. No podemos contratar. Afortunadamente podremos a partir del último pleno por esa liquidación del plan de ajuste, pero hasta este momento era imposible. Y la EDUCI es un proyecto muy ambicioso para la ciudad, pero que no depende exclusivamente del Ayuntamiento, como explicó el concejal de urbanismo. Afortunadamente el Ministerio ha validado ya la primera operación, que es la eficiencia energética en el proyecto del Ayuntamiento y podremos ya, a partir de ese momento, sacar a licitación el proyecto, porque nuestro trabajo como equipo de Gobierno, como Ayuntamiento, está hecho. Hemos hecho los pliegos, hemos hecho todas las operaciones, hemos hecho aprobar las necesidades de hacer, bueno, pues en las diferentes líneas estratégicas, ya sea transporte, ya sea eficiencia energética, ya sea administración electrónica, nuestro trabajo está hecho. Pero hasta que el Ministerio no diese el visto bueno, la intervención municipal no nos dejaba gastar, bueno, comprensible, si no tienes el visto bueno de quien te va a dar el dinero, no te arriesgas a, yo creo que eso la gente lo entiende, no te arriesgas a adelantar tú algo que a lo mejor no llega o sí llega. Cuando el Ministerio ha dado el visto bueno, pues nosotros arrancamos, el trabajo previo lo teníamos hecho. Es un proyecto muy ambicioso, son 10 millones de euros que vienen de los fondos europeos, y más 2 millones que pone el Ayuntamiento, y es una cosa a largo plazo, no es una cosa a corto plazo, como es un presupuesto, entonces yo entiendo que la gente, bueno, hay mucho dinero, que necesita ver la realidad ya, pero no es una cosa que se va a ver mañana, sino que se va a ver hasta, bueno, 2023, tenemos esa fecha para gastar, invertir en Ciudad Real casi 12 millones y medio de euros. El pasado viernes, ¿no?, era cuando se conocía que el Ministerio había validado, como usted decía, la primera de esas operaciones que corresponde al proyecto de eficiencia energética, el total, el importe total de la EDUCI está ya distribuido, los proyectos están señalados. Va presupuesto año por año, o sea, no está el proyecto, nosotros lo tuvimos que presentar al Ministerio y está planificado, pero dentro de eso puede haber variaciones todavía, no es un proyecto fijo, año a año puede ir variando, porque, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pues voy a invertir ahora más en administración electrónica que me interesa y dejar el último año más porque quiero planificar en transporte urbano sostenible. Puedes ir modificando dentro de unos márgenes que te da, pero si la gente tiene curiosidad, está dentro de la página web del ayuntamiento, está todo el proyecto y también cómo se reparte ese dinero dentro de las diferentes líneas estratégicas. ¿Y su visión cuál es? Si les han aprobado, les acaban de validar la primera operación, lo siguiente va a ser en breve o seguirán pasando? Esperamos que sí, o sea, eso por lo que está trabajando el concejal de urbanismo, que es el mismo que lleva la EDUSI, bueno, de verdad está todo el día llamando al Ministerio porque nos surge, porque es un proyecto que va a ser muy beneficioso para la ciudad, lo que pasa que, bueno, son administraciones más grandes y cuesta mucho todo, lo sabe la gente, cuesta más. Un proyecto que coincide en el tiempo con otra iniciativa que ustedes presentaron con el nombre de Plan de Modernización Ciudad Real 2025, que implicaba diversas administraciones, no ha tenido la ocasión de hablar con usted después de aquella presentación, sí le quiero cuestionar un poco, quiero que me cuente cómo están los proyectos, por lo menos los municipales, los que afectan al ayuntamiento de ese plan de modernización, que no es a este 2018, sino es a 2025, pero sí en su calendarización, si se puede decir así, pues había algunas iniciativas que ya iban a empezar en clave municipal en este ejercicio, en este año. De hecho, en el último pleno municipal también aprobamos una modificación de crédito para dar cuenta y para empezar a gestionar este Plan de Modernización 2025, el Parque de Sanidad, aquí al lado, será la primera de nuestras tareas que nos comprometimos en ese Plan de Modernización y que ya está dotada presupuestariamente y que el proyecto está casi casi finalizado, me consta desde el área de urbanismo, el Parque de Sanidad, la calle Olivo y la calle Alamillo Bajo, será como ese eje y es la primera actuación que nos correspondía por ese Plan de Modernización que nos comprometimos en el ámbito municipal a realizar en este mismo 2018, o sea que por nuestra parte estamos trabajando, me consta que Diputación, con todo el pabellón, que al final puede ser una administración u otra, pero el pabellón está en Ciudad Real, nos va a beneficiar a toda la ciudad, es una inversión económica de futuro y de presente porque será uno de los pabellones más grandes del sur de España y al final todo eso repercute en la actividad económica de la ciudad y la Junta, me consta que también está trabajando en lo que a ellos se han comprometido, el colegio ferroviario, también la rehabilitación de otros edificios y por nuestra parte, el ejemplo es el pleno anterior, ya aprobamos la modificación de crédito y el proyecto está a punto de salir. El proyecto es hacer un parque visitable en ese trasero del edificio y hacer la zona peatonal. Sí, bueno, semi-peatonal, no puede ser porque hay cocheras, pasa el transporte, pero semi-peatonal, sí. Esa será la primera actuación que afecta al Ayuntamiento en cuanto al Plan de Modernización. En este 2018. En este 2018. Y en materia económica, ya que nos hemos metido en este terreno, hay dos asuntos de los que quiero hablarles. Presupuestos 2018, se aprobaron después de unos meses de diálogo con Garemos, de tensión, ¿no? Bueno, sí, difíciles de tener que ponerse de acuerdo, de tener que trabajar por ambas partes, de muchas reuniones y de decir, bueno, lo primero es Ciudad Real y es lo primero. La oposición, los dos grupos de oposición y el concejal no ha escrito, digo, los dos grupos, también es grupo de oposición Garemos, pero en este caso iba de la mano con ustedes para aprobar el presupuesto. Tanto Partido Popular como Ciudadanos y el concejal no ha escrito, les criticaron, además, abiertamente, por ser unos presupuestos poco ambiciosos, que prestan poca atención a la promoción económica, al empleo, no sé qué tiene que decir al respecto. Pues que no se los han leído, o sea, no puedo decir otra cosa que no se los hayan leído. Ambiciosos son porque son para la ciudad y son un presupuesto en el que se fijan sobre todo las personas. El IMPCE, que es el instrumento que nosotros tenemos de promoción económica y empleo, ha aumentado la partida considerablemente, no solamente para los proyectos de planes de empleo, que tenemos la suerte de ir con Diputación y Conjunta, sino para también líneas de apoyo para los pequeños autónomos, también hay líneas de financiación para proyectos, para mujeres empresarias también, y se está haciendo un gran esfuerzo desde el IMPCE. Es cierto que la recuperación económica y el empleo no solamente puede depender de un ayuntamiento, porque al final somos lo que somos, pero tenemos que estar ahí. Yo creo que el IMPCE está haciendo una gran labor y en el presupuesto iba reflejado ese aumento de cantidad para poder paliar y para poder, bueno, pues seguir creciendo. Y también para las personas, al final las ayudas individualizadas han aumentado, el presupuesto de acción social ha aumentado, el presupuesto cultural ha aumentado, y no tenemos que ver simplemente la cultura como, bueno, vamos a hacer un concierto. La cultura también, al final, es promoción económica, son puestos de trabajo y las obras. La inversión en obras no solamente es en infraestructuras, al final es que estás dando empleo y trabajo a empresas que esas empresas contratan personal. Al final es toda una rueda y no vale solamente con quedarnos en ver cuánto se ha aumentado el presupuesto para el IMPCE, al final tienes que ver en su conjunto el presupuesto y nosotros estamos convencidos de que se va a generar empleo a través de obras, a través de planes específicos, a través también de captación de empresas. El IMPCE es una agencia de colocación que en este año pasado casi 500 personas a través del IMPCE han encontrado un puesto de trabajo. Bueno, pues todo eso también hay que verlo en su conjunto y no quedarnos simplemente con una cifra en un presupuesto. ¿Y qué le dice el hecho de que 2.700 personas hayan participado o hayan asistido, se hayan inscrito a esa bolsa de empleo para el plan de empleo que ofertaba en torno a 200 puestos de trabajo, que si mal no recuerdo? Pues que tenemos que seguir trabajando, a mí no me alegran esas cifras ni nos ponemos ninguna medalla porque no, si 2.700 personas están apuntadas a un plan de empleo es porque realmente esos planes de empleo primero son necesarios porque sabemos que no es una solución ya para siempre un plan de empleo, pero si es la oportunidad de familias que están pasando, atravesando una mala situación, tengan ese desahogo durante 6 meses, estén trabajando, vuelvan otra vez al mercado de trabajo, se formen a la vez, de verdad en los servicios procuramos que esas personas de verdad estén trabajando, de verdad están aprendiendo, se involucren y luego tienen una prestación porque antes los planes de empleo eran de 3 meses, eran menores y no daban derecho a prestación, ahora sí 6 meses y esos otros 6 meses también que les ayude a poder encontrar un trabajo y en eso estamos trabajando, no nos quedamos con 6 meses que trabajen, ya lo solucionamos, sino que tenemos que seguir y la cifra la verdad no es agradable que 2.700 personas se postulen para 200 puestos que hay en el plan de empleo. Significa que todavía queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer. Un asunto en clave económica le voy a pedir que me lo resuma lo máximo posible porque si alguien vio el último pleno de la Corporación Municipal hay cosas que igual no tiene claro porque las posturas de los grupos políticos son muy distintas. A su juicio, a su modo de ver, ¿por qué es bueno que el Ayuntamiento de Ciudad Real amortice, liquide de por finalizado el plan de ajuste 4 o 5 años antes? Pues porque cuando tú liquidas este plan de ajuste, un plan que lo que hace es que no pueda el Ayuntamiento, no tenga capacidad para decidir en ciertos asuntos, cuando tú lo liquidas te liberan las manos y puedes contratar personal, puedes que si un funcionario en cualquier servicio, esto es para que la gente lo tenga claro, el año pasado se jubilaron, creo que fueron 15 funcionarios, no pudimos cubrir ninguna plaza, esas plazas desaparecen, se pierden esas plazas, ahora con el plan de ajuste liquidado, esas plazas de jubilación se pueden volver a cubrir siempre con una tasa de reposición que viene marcada por el Ministerio, pero es que el año pasado, aun con esa tasa no podías volver a sacar esa plaza, pero ahora sí que puedes, yo creo que eso es fundamental y eso antes nos teníamos que esperar 5 años para poder hacer eso teniendo el dinero para amortizar ese préstamo, bueno pues la decisión, y yo creo que es una decisión que todo el mundo puede entender, es que no, vamos a crear puestos de trabajo, un puesto de trabajo más estable, que yo creo que es fundamental, vamos a dar mejores servicios a la ciudad, porque al final son servicios fundamentales que presta el Ayuntamiento y lo vamos a poder hacer de una manera más libre, el plan de ajuste no te permitía eso, contratar y también te hacía restricciones en muchos contratos, por ejemplo el de limpieza de los servicios municipales, como se conoce de limpieza de interiores, te decía que con el plan de ajuste tú tenías que sacar ese contrato un 20% más bajo de lo que era su valor, yo creo que eso la gente lo entiende y si no preguntas a los limpiadores si ellos quieren cobrar un 20% más porque lo diga un plan de ajuste, pues no, tenemos que sacar con el precio que realmente, bueno hay que defender a los trabajadores no solo de boquilla sino también con el sueldo. Señora Martínez, ¿se creen las encuestas? Ni me las creo ni me las dejo de creer. Pregunto por la encuesta de intención de voto en clave local que publicaba hace unas semanas el diario de la Tribuna de Ciudad Real y en la que les daba otra vez, no la mayoría absoluta pero un incremento, creo recordar un concejal a ustedes, uno menos ganemos, pero la suma de ganemos y Partido Socialista volvería a formar mayoría en el Ayuntamiento. Como el señor Rodríguez en el último pleno me dijo que yo no había trabajado en mi vida, bueno pues soy politóloga, entiendo un poco de encuestas, le doy el cierto valor, bueno el margen de error que puedan tener pero al final cuando estás trabajando en política como siga nada más que las encuestas lo tienes, creo que estás equivocado si haces eso. Las encuestas sí, bueno es un motivo de energía, es algo positivo, la gente felicita pero no puedes vivir en base a esas encuestas porque las encuestas pueden cambiar y la intención de voto es hasta el último momento porque a ti te evalúan los cuatro años que has estado, no te evalúan simplemente los dos primeros o el último, te tienen que evaluar y yo creo que debe ser así los cuatro años y una gestión en global. Son encuestas positivas pero que nosotros tenemos que seguir trabajando y no fijarnos simplemente en esos números porque estaríamos haciendo mal al final nuestro trabajo. Como se dice habitualmente la encuesta verdadera llegará en un año y tres semanas. Sí, que al final se retrasan un poco en junio, serán las elecciones. Sí, porque creo que coincidirán con las europeas también, así que serán, aguantaremos un poquito más. Pues seguiremos hablando de cuestiones locales, de política y de actualidad municipal con la portavoz del equipo de gobierno, con Sara Martínez, señora Martínez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también como siempre ya saben en este punto de vista en siete días volvemos con otros contenidos también locales. Muchas gracias por su compañía. Gracias a vosotros.